Dice la noticia, las encuestas de las elecciones de Venezuela apuntan al fin del chavismo. Señor William Cárdenas, las encuestas apuntan a una derrota del señor Maduro. Pero claro, lo hay que ver como Maduro, si va a dar un pucherazo, si va a respetar esos datos o no va a hacerlo. Bueno, Jesús, mira, no solo las encuestas, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano está lleno de entusiasmo, está muy ilusionado. Son las encuestas, como efectivamente lo dices, pero también es la calle. La gente ya se ha revelado. Se ha revelado de una manera cívica, de una manera democrática. Le quitaron, inhabilitaron a María Corina Machado. Bueno, están apoyando al candidato Edmundo González Urrutia, que es apoyado por María Corina Machado. O sea, se han soportado desmanes, despropósitos, abusos de un proceso electoral completamente desequilibrado. Pero el gobierno está perdido, Jesús. El gobierno está perdido. Si las cosas se cumplen como deben cumplirse, es lógico que gane Edmundo González Urrutia. Pero si ellos alteran los resultados y producen un fraude, bueno, pues será como huir hacia adelante de una manera desesperada. O sea, no tienen salida. O sea, ¿usted cree que Maduro va a reconocer los resultados? Yo creo que le va a costar mucho reconocer los resultados. Y como son criminales, son delincuentes. O sea, hay que ponerse un poquito en los zapatos de un criminal, ¿no? Para entenderlo. Y un criminal, cuando se vea acorralado, lo que trata es de huir. Y en esa huida puede cometer el peor de los errores. Porque tenemos información de que hay sectores de las Fuerzas Armadas que no están dispuestos a seguir acompañando a esa organización criminal en esta aventura terrible que ha causado tanto dolor y tanta tragedia al pueblo venezolano. O sea, la situación de Nicolás Maduro y de los que lo acompañan es muy, muy complicada. Por eso estamos viendo ya algunas señales de grupos violentos que han organizado y que están soltando y distribuyendo en algunas ciudades del país para tratar de asustar a los venezolanos e impedir que los venezolanos vayan a votar. No lo van a lograr. Pero si prosperaran en esa deriva violenta, el camino que tienen es terriblemente complicado para ellos y los lleva a un precipicio. Yo creo que no tiene salida Maduro, ¿no?